¡Aquí lo tenemos! ¡Nuestro campeón, Ezio! ¡Salve, Ezio! Veo que no has tardado en empezar la celebración. Pues claro. Nos has hecho un gran servicio, sobrino. Con Vieri muerto, la paz volverá a reinar en la Toscana. ¿Sabes lo que eso significa? No más trabajo. Se pasa bebiendo tutu il giorno. ¡Eh, aputane! ¿Qué pasa? Es verdad. ¡Ven, Ezio! ¡Vemos un paseo! ¿Sí, tío? Los Patsy sirven a otro. Un español. Es Rodrigo Borgia, uno de los hombres más poderosos de Europa. Jefe de la Orden del Temple. Y por tanto, responsable de la muerte de mi padre y mis hermanos. ¡Sí! Y te matará a ti también, si tiene ocasión. Entonces debo enfrentarme a él, si quiero ser libre. Pero no hasta que otro templario caiga bajo mi acero. La lista de mi padre me guiará. ¿A dónde irás a continuación? A Florencia. Francesco de Patsy compartirá el destino de su hijo. Es un plan sensato. Sin duda trama algo malo para la ciudad. Bien. Basta de conversaciones lúgubres por hoy. Estaré en mi estudio si me necesitas. Debería leer la carta que me dio mi tío. Méser Francesco. He hecho como usted me pidió y he hablado con su hijo. Estoy de acuerdo con su valoración, aunque solo en parte. Sí, Vieri tiende a actuar de forma impulsiva. Y adolece de la mala costumbre de tratar a los mercenarios como juguetes. De resultas de su conducta, al menos tres hombres han quedado desfigurados. Pero creo que todavía tiene... remedio. En realidad, la solución sería muy sencilla. Vieri solo quiere que usted apruebe su conducta. Esos estallidos de violencia se deben a que se siente inseguro e incapaz. A menudo habla de usted con cariño y manifiesta su deseo de una relación más afectuosa. Si a veces grita y pierde el control, es tan solo porque desea llamar la atención. Necesita sentirse querido. Use usted esta información como mejor le parezca. Pero le pido que pongamos fin a nuestra correspondencia. Temo por mí si Vieri descubre la naturaleza de nuestras conversaciones. Siempre es suyo, Padre Yocondo. ¿Te suenan? Más páginas del Códice. Sí. Tu padre consiguió encontrar y descifrar unas cuantas antes de... Toma. Esto no es obra de tu padre. Alguien más la ha descifrado. Leonardo da Vinci. Es un amigo. ¿Te has fijado en cómo cruzan las palabras de una página a la siguiente? Hay algo oculto debajo. Una especie de mapa. ¿A dónde se supone que conduce? Tu padre y yo conseguimos descifrar partes de una profecía dispersa por esas páginas. La escribió un asesino como los otros, que hace mucho tuvo en su poder un fragmento del Edén. Se llamaba Altai. Hablaba de algo poderoso y muy antiguo escondido bajo la tierra. ¿Y qué es? Esa es la cuestión. Nos dedicamos a reunir estas páginas para resolver este misterio. Deja que te ayude. Debo proseguir con la misión de mi padre. Empezaré con la página que le quité a Vieri. Leonardo la descifrará. Bien. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y la pondremos en la pared. Vuelve aquí cuando tengas tiempo y 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 la pared. ¡Suscríbete! 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 Bueno, regione. Buongiorno. ¿Hay algún problema? Mario me contrató para arreglar esto. Pero soy un arquitecto. No un milagrero. Sin dinero no puedo reparar estos edificios. ¿Y si alguien te trajera dinero? Entonces me pondría en marcha. Tú debes ser Ezio. ¿Me equivoco? ¡Tío! ¡Me cae bien este arquitecto. Se vuelve muy cumplidor cuando huele. Si quieres arreglar esta ciudad, voy a necesitarlo. Aquí tengo una lista de precios para reformas y comercios nuevos. Vosotros traedme oro, elegid lo que queréis y empezaré enseguida. Si construyo un comercio, como propietario puedes comprar en él a precios más bajos. Cuanto más compres a ese mercader, mejor precio te hará. En cuanto a las reformas, con ellas la ciudad y la villa prosperarán. Mario me ha contado que ambas serán muy importantes para tu tatarabuelo. Además, cuando pagues tiendas y reformas, aumentará el número de visitantes y también crecerán tus ingresos. Vamos a echar un vistazo, ¿de acuerdo? Buen viaje. Ezio, ven. Creo que es hora de que te enseñe algo. ¡Suscríbete al canal! Este es el santuario Lo construyó mi abuelo para honrar el recuerdo de la orden de los asesinos Y proteger sus secretos Contémplalos Son los asesinos que lucharon por la libertad del hombre cuando más amenazada se veía Y esta es la armadura de Altair Poco se sabe de su vida Pero su armadura es ligera y muy resistente Te la daría, pero no sé cómo sacarla de ahí Según mi bisabuelo, no podremos hacerlo hasta que recuperemos a todos los que la han protegido He oído rumores de criptas repartidas por Italia De tumbas escondidas repletas de tesoro Donde hace siglos trasladaron a estos seis Tal vez tengan algo que ver con ello Cuando era más joven, yo mismo busqué a los seis Pero fue en vano Quizá tú tengas mejor suerte que yo Para alcanzar una sincronización perfecta con Ezio, debes conseguir esa armadura Gracias por ver el video